Estamos vendiendo una móvil home de tres, cuatro, dos baños, parqueadero para cuatro carros. Esto está en una unidad cerrada con piscina, con sauna, con turco, con canchas de fútbol, de gol. La ventaja que tiene esta unidad es que para todas las edades no hay restricción de ninguna edad. Pueden vivir niños, jóvenes, los que sean. La administración cuesta 680 dólares, en dos cuartos, dos baños, cuatro carros. Esta propiedad la estamos vendiendo en 69 mil dólares. De pronto también la financiamos. Está cerca la 41, está cerca a Jundipo, a Lowes, a Walmart, a Publix, a los centros comerciales. Tiene agua en la ciudad, el agua está incluida en la administración. Tiene internet de alta velocidad, la más alta velocidad posible. Llamé Sergio Jaramillo. Las casas nuevas en este sector están vendiendo en 160, 170, y son también de tres, cuatro, dos baños. Esta es un poco más viejita, pero está muy barata, está muy bien tenida. Tiene piso baldosa, tiene todo el otro doméstico, le puede conectar lavadora y secadora. Tiene un alay muy grande. La pieza principal está muy grande también. Llamé a Sergio Jaramillo, estamos vendiendo muy barata. 239-645-6017, 239-440-4104, o a mi correo sergiojrealton.com. Muchas gracias, esta propiedad está muy bonita, es una unidad muy segura y la estamos vendiendo muy barata. Muchas gracias, hasta luego. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor, celular 239-541-6822, oficina 239-440-4104, o al WhatsApp 239-6456-017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!